Música Señor director, vamos a ir a un documento que es la solicitud de medidas de coerción por parte del Ministerio Público en el caso de Alburquerque Comprés. Alburquerque Comprés llegó a ser director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, tuvo varios cargos importantes, había tenido conflictos antes, situaciones anteriores, al menos una de ellas documentada. Hoy el periódico Listín Diario habló con la hermana de quien fue su víctima en el año 1992. Él todavía no era un oficial de alta graduación, compartía un colmado en la zona de mi vivienda cuando le dio muerte a una persona. Dicen que no duró ni tres meses preso. Una de las cosas que siempre pasa es esa, la impunidad prolongada, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué razón? Porque los testimonios que hay es que el hombre ya estaba desarmado cuando efectivamente lo mató. Y entonces eso ocurría y parece ser que llegó para recordarle a la familia, a los que estuvieron y fueron parte de ese proceso. Después fue sacado de la institución a la que pertenecía la Marina de Guerra, posteriormente fue restituido, reincorporado en el gobierno de Hipólito Mejía Domínguez. Y así continuó y comenzó una carrera que le llevó a ocupar los cargos más altos. Este hombre se ha visto involucrado, ha declarado, ha admitido que fue él quien le dio muerte a un comunicador que era muy activo, sobre todo en el ámbito deportivo. Los interrogatorios, los términos en los que está configurado ese expediente revela un inconveniente al principio por una aparente tontería, una idea del otro de que se rían de él y todo lo demás. Y que lo agredió a galletas y eso aquí, digamos que para ciertas creencias y la manera de ser, puede apuntar a que algo así puede terminar mal. Está de por medio de la bebida, que también hace que la gente tenga menos guardia, menos prudencia, menos control. Y incluso dicen que a él lo agarraron, agarraron a ambos porque el fallecido todavía le siguió dando en el piso porque él cayó. Y le dijeron al comunicador que se marchara y no quiso tampoco. Y entonces ahí vino hasta que degeneró esto en una tragedia que está contenido en 71 páginas. Les muestro rápidamente algunos de estos elementos, señor director, vamos a verle. Ahí está el Departamento de Crímenes y Delitos Contra las Personas, del Ministerio Público. Y entonces, bueno, Rafael Arruquerque Comprez, que es militar retirado. Manuel Taveras Duncan, que es el oxiso, o la víctima. La fundamentación dice, el 19 de agosto del año 2022 a las 2.30 de la madrugada, en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Romulo Betancur, sector Los Cacicajos, se originó una pelea entre el imputado Feliz Alburquerque Comprez y la víctima, Manuel Taveras Duncan, que culminó en la muerte de este último de manos de la imputada a causa de proyectil de arma de fuego. Los hechos se producen en la fecha y lugar referidos, mientras la víctima, Manuel Taveras Duncan, se encontraba en compañía de su amigo, que es Manuel Corneloreña, en el establecimiento de comida rápida, que está ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, como Romulo Betancur. Casi todo el mundo ha ido alguna vez ahí, ha pasado, se ha comido un jordó de ahí, que son ricos, como su nombre, y entonces la gente pasa, o los muchachos, bueno. Ahí eran atendidos los señores Luis Felipe Ruiz y Luis Miguel Sención Guzmán, los empleados en ese momento eran los que estaban atendiendo. Dice, ambos empleados del indicado establecimiento, momento en que llega el imputado Félix Alburquerque Compre, se desmonta de un vehículo, marca Mercedes Benz, riéndose, razón por la cual el oxiso piensa que el imputado se reía de él, situación que originó una discusión entre ambos. Fruto de esa situación se suscitó una pelea, en la cual estos se agredieron mutuamente, hasta que intervino el señor Torillo Lebrón, seguridad de la plaza, así como Miguel Corneloreña, y lograron separarlos. Posteriormente, el imputado Félix Alburquerque Compre se dirigió a su vehículo, por lo que los señores Luis Felipe Ruiz y Luis Miguel Sención, así como el seguridad de la plaza Torillo Lebrón, le sugieren a la víctima, Manuel Tavera Duncán, que se retire del lugar. No logrando esto, debido a que inmediatamente el imputado sacó desde el interior de su vehículo una pistola y comenzó a realizar múltiples disparos en contra de la víctima, o sea, se realiza una primera escalada de disparos, y su amigo Manuel Cornel, que a todas luces se salvó de Chepa, no logrando impactarlos debido a que estos salieron corriendo. Posteriormente, el imputado, viéndose frustrado por no lograr matar en los múltiples disparos realizados a las víctimas en ese instante, aborda nuevamente su vehículo para perseguirlos. La víctima, Manuel Tavera Duncán, logró esconderse detrás de una banca de lotería que está ubicada próximo al negocio. Sin embargo, el imputado lo encontró y procedió a desmontarse de su vehículo y le realizó un disparo en el tórax y inmediatamente cae al pavimento. De forma despiadada, aprovechó para realizarle otro disparo y se marcha de la escena del crimen, dejando el cuerpo sin vida de Manuel Tavera Duncán, tirado en el suelo. Producto de la conducta criminal del imputado, la víctima, Duncán, falleció a causa de herida por proyectil de arma de fuego en el emitor derecho y salida. Y ahí, bueno, dice que fue hecha el levantamiento del cadáver por parte de Inacid. Luego de que se publicara el video de la escena del crimen, el Ministerio Público se comunicó con el abogado del imputado, o sea, es el Ministerio Público quien lo llama, quien manifestó que él mismo estaba en la disposición de entregarse, por lo que el general retirado, Félix Alburquerque Comprés, ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, acompañado de su abogado, se presentó en el edificio de la Procuraduría General de la República, en el centro de los héroes. Para entonces ya había una orden de arresto contra él. Aquí está la calificación jurídica provisional que hace el Ministerio Público, las pruebas que son los testimonios de todas estas personas, aquí estamos, y nos vamos a actas de reconocimiento de cadáver de personas y demás. La medida de coerción que le están pidiendo es un año de prisión preventiva, y dice que el imputado ha destruido evidencias relevantes, estamos en la página número 5 al final, señor director, el imputado en la 5, el imputado, Félix, punto número 3, Félix Alburquerque Comprés ha destruido evidencias relevantes, ya que destruyó y ocultó el arma ilegal que utilizó para cometer los hechos, para cometer los hechos. Aquí cabe preguntarse por qué un mayor general retirado con un arma de fuego asignada necesita portar un arma ilegal. La respuesta es evidente, porque se comporta como un criminal típico. O sea, el Ministerio Público le dice que ese comportamiento cuestiona el hecho de que tuviese el arma de fuego. Seguimos, pasamos, vamos a ir al interrogatorio, el interrogatorio está en la página número 8 al principio, la página número 8 al principio. Ahí están entrevistando al amigo, vamos a bajar un poquito, al amigo sigue y se queda con la segunda pregunta. La tercera pregunta, cuarto, cinco, seis, siete, nos fuimos, dice que él es un amigo de la infancia, en la respuesta número 7, conoció usted a Manuel Taveras Duncan, sí, somos amigos de infancia desde hace muchos años. Usted está siendo entrevistado con relación al hecho, esto es, siga ahí, el punto número 8, usted está siendo entrevistado con relación al hecho ocurrido el día 19 de agosto en el sector Locas y Cajos, donde resultó muerto por herida de proyectil Manuel Taveras Duncan, para que nos diga todo cuanto sepa sobre el asunto. Dice, bueno, yo fui al negocio de él, él tenía su negocio ubicado en el kilómetro 7 y medio de la avenida Independencia, estábamos bebiendo, compartiendo, eso de las 1.30 a 2 de la mañana, aproximadamente me preguntó si yo tenía hambre, le dije que sí, me dijo que fuéramos a Rico, en la avenida Núñez de Cáceres, con Rómulo Betancur, sector Locas y Cajos. Él se fue en su carro y yo en el mío, o sea, ambos andaban en vehículo, y yo en el mío, él se fue en su carro y yo en el mío, nos comimos, ambos dos, cada uno, pagamos, y entonces llegó un carro, un señor, un Mercedes Benz, yo lo vi negro, en eso el señor estaba riéndose mucho, pero era de burla, pero no sabemos si era del amigo mío o de mí, entonces Duncan le dijo que si se estaba burlando de él, el señor seguió riéndose, y él le dijo algo descompuesto, siga hacia adelante, y entonces comenzaron a pelear, se fueron al suelo, entonces, vamos a bajar, señor director. Ellos estaban muy cerca, Duncan le dio dos galletas, el señor cayó en el piso, yo lo desaparté, y yo tenía al señor agarrado, y la seguridad tenía a Duncan, y yo le digo al señor que no queríamos problemas, el señor aparentemente también estaba tomado, entonces ahí el huachimán soltó un disparo, yo solté al hombre, y me fui corriendo, y el señor se metió en su carro, mi mente se imaginó que era buscar un arma de fuego, pero nunca se la vi, yo me fui corriendo, como a darle la vuelta a la manzana, yo no vi qué hizo para donde yo corrí, para el lado donde estaba Manuel, pero el señor después prendió el carro, dio la vuelta a la manzana, o sea que él sale a perseguirlo en un vehículo, y Duncan iba subiendo a la Núñez, se encontraron de frente, yo no lo vi, pero al final escuché dos disparos, yo duré un buen rato dándole tiempo a que él se vaya, cuando me acerco de nuevo, ahí veo que los muchachos se estaban despachando, yo me monté en mi carro, estoy llamando a Duncan y no lo coge, al tomar la llamada me comunicó con la esposa, le pregunté que si había hablado con él, le digo que había ocurrido un problema, y ella decidió ir al lugar, ahí me llamó al rato y me dijo que yo tenía que ir a declarar, pero en mi mente no estaba que él había fallecido, hasta que regresé, veo una cinta en el carro, y me dicen que lo mataron, ahí es que él se da cuenta que lo mataron, le preguntaron si conocía a la persona, seguimos, él no lo conocía, ninguna de estas personas parece que se conocieran, luego está el señor, vamos a seguirnos, vamos a la página número 10, en la página número 10 está el interrogatorio, que es la pregunta que viene de la 8, usted está siendo entrevistado, con relación a quien entrevistan, a Luis Felipe Ruiz, él es el despachador, entonces cuenta que llegó con su compañero, les pidió que le sirvieran, luego pidió dos más, él estaba acostumbrado a ir rápido, tragueado, y por eso lo despaché de una vez, a Duncan dice, para evitar conflictos, el compañero pidió un refresco, se lo pasé, lo exiso cogió todo, todo y se insusión, eso llega al matador, que se estaba riendo de algo, que iba a pasar en su casa, dice que su mujer lo iba a matar, en eso el exiso le pregunta, de que se ríe, o sea, él se estaba riendo de otra cosa, no es de usted caballero, el exiso le dijo dos o tres dichos, verdad, han descompuesto, el matador le pregunta, que por qué le dice eso, le da una galleta, al Volker que no, le pregunta que por qué, que por qué le da, ahí viene la seguridad, los desaparta, le dicen que dejen eso, el matador sigue preguntando, que por qué le dio, vuelve y lo ataca, y lo saca de nuevo, lo agrede, se cae, el señor se cae, o sea, el Volker que compres, el exiso sigue dando golpes, ahí el seguridad y el compañero de él, los desapartan, logró desapartarlos, todavía, él seguía preguntando, que por qué le dio, así dice que lo deje tranquilo, que él se quiere ir, se va a su carro, marca Mercedes Benz, no sé el color ahí, dicen, desde dentro del carro, veo que le da un pequeño ataque, o sea, como que se puso, que le dio como, sería un, él dice que vio un ataque, sería que estaba molesto, que se lo notaba, o algo, ahí se recupera, y el seguridad le dice al exiso que se vaya, el exiso dice que no, que salga con su pistola, que él no se va, iba a ir, como quiera, bueno, él se fue mucho después, ahí el matador sale con un arma de fuego, la manipula, el compañero corre, porque ve la acción del matador, le cae atrás al compañero, tiró como 10 tiros, el compañero del exiso logra escaparse, el seguridad le dice al exiso que se vaya, que ese señor estaba ahí tirando tiros, dice que no importa que venga, el seguridad vuelve y le dice que se vaya, ahí sale, el Mercedes vende el otro compañero todavía, da la vuelta a la rotonda, tira par de tiros en la rotondita, o sea, él tiró muchos tiros, ahí intersecta por la banca de lotería, al lado del pica pollo chino, se escucharon varios disparos, dice, no fuimos porque el matador aún estaba ahí, arrancó en el Mercedes y se perdió, no sé si subió por la 27, o bajó por la misma rotondita que está ahí, había un limpia botas, limpia botas, y dice que escuchó dos disparos, el seguridad intenta llamar al 911, e intersecta una patrulla que viene bajando, y esa patrulla a rato vino el 911, él dijo que era una pistola como automática, porque disparaba rápido, ya se sabe que la graduación de la pistola, que es una un poco más potente, que la pistola 9 milímetros, bueno, la propia familia de Duncan fue la que depositó un video, que no vamos a pasar acá, un video que se ve el momento de la acción, las medidas de coerción se van a conocer, pero parece indicar que eso va a ser propuesto, porque todas las partes quieren estudiar un poco más, una parte del debate va a ser, si las circunstancias explican lo que pasó, el tiro de gracia, por ejemplo, es una cosa que va en contra, desaparecer el arma, y que el arma fuera ilegal, son tres circunstancias, digamos que agravantes, para el oficial retirado, una de las personas vitales, o claves aquí, fue el seguridad, así que yo le voy a mostrar el interrogatorio de él, señor director, vamos con el interrogatorio del señor Toribio, seguridad de la plaza comercial, que está ahí al fondo, ustedes saben que, ese local de venta de comida rápida, está en una esquinita, dentro de una plaza comercial, no está dentro, porque es en la calle, pero en la acera, pero el seguridad trató de mediar, para evitar el problema, vamos con ese texto, del seguridad, dice, bueno, que lo están interrogando, precisamente por esta muerte, para determinar, qué es lo que sabe de este asunto, yo quiero que por favor, exacto, ahí tenemos, y dice el señor Toribio, el comienzo no lo sé, yo sé que eran 2.39, yo solamente salí, cuando vi que el oxiso, estaba dándoles pecozones al otro señor, entonces, ahí yo salgo, y le digo, señores, qué es lo que pasa, dejen eso, cuando le estoy empujando al oxiso, se da la vuelta, y sigue dándole más pecozones al hombre, entonces, el compañero del oxiso, tiene otro agarrado, y le están diciendo, vete, y ahí empujo al oxiso, le digo, vete, ahí viene el señor, se mandó para su vehículo, y le digo al oxiso que se vaya, yo le empujo hasta la puerta, al señor del carro, saco una pistola, de repente, y yo no puedo ponérmela al frente, porque ya tenía un arma, ahí cuando el señor se corre, y el matador se corre detrás, se embala detrás de él, porque piensa que van los dos por ahí, tirando tiros, pero el oxiso da la vuelta por detrás de una jipeta, y salió para donde está la banca, ahí no vi más nada, y escuché los disparos, y dice un muchacho, que limpia bota en la zona, que se acercó, y dice, fue el hombre que él mató, o sea, limpia bota, la doy media de la mañana en la calle, entonces, conocí a usted de la persona que realizó los disparos, no señor, nunca la había visto, primera vez que lo veo, puede describirla, y entonces ahí él está haciendo su descripción, de todo, y eso fue lo que aportó, en las últimas horas, hay una información, por ejemplo, que sirve a esta hora de la mañana, el periódico Listing Diario, que le vamos a mostrar a ustedes, su portada a esta hora de la mañana, de una información que ya se sabía, pero el Listing Diario tuvo la oportunidad, de conversar con una hermana, de un cabo, que murió a manos de Alburquerque Comprés, en el año 1992, entonces, al suceder esta tragedia ahora, pues han salido a relucir, este tipo de situaciones, evidentemente, o sea, se recuerda como esa vez, son en circunstancias muy parecidas, dice, el vicealmirante retirado, Feliz Alburquerque Comprés, es vinculado a la muerte, del cabo de la policía nacional, Alfredo Jesús Jiménez Mateo, ocurrido en el año 1992, por la que fue sacado, de las filas militares, la muerte se produjo, mientras compartían, junto a sus amigos, en un colmadón, que se encontraba ubicado, en el sector en vivienda, Santo Domingo Este, de acuerdo con el testimonio, dado por su hermana, alistin diario, dentro de las personas, que se encontraban, compartiendo con Jiménez Mateo, se encontraba, Feliz Alburquerque, entonces, comenzaron su carrera, en la Marina de Guerra, hoy, Armada de la República Dominicana, la noche de ese viernes, 24 de abril de abril de 1992, o sea, 92, 2002, 2012, y 2022, hace ya 30 años, tanto Alburquerque, Comprézco, con Jiménez Mateo, se enfrescaron, en una discusión, que tras varios minutos, terminó, con la muerte a tiros, del cabo, de entonces, 24 años de edad, él duró, unos tres meses, quizás menos, supuestamente fue destituido, y luego, lo volvieron a poner, en ese momento, se hizo todo lo que pudo, pero él tenía muchos padrinos, en este país, saben muchos, quién es él, cuenta la pariente, de Jiménez Mateo, quien solicitó, que su nombre, no fuera publicado, y dijo, que su madre, no ha superado, la tragedia, y que eso provocó, una división, en toda su familia, en esta oportunidad, salió desvinculado, como teniente, y luego lo ingresaron, como asimilado, en el Departamento Nacional, de Investigaciones, de DNI, según, versiones confirmadas, por el listín diario, luego, mediante el decreto, 4401, el presidente Hipólito Mejía, ordenó su reintegro, como al frente fragata, y su ascenso, a teniente de Navía, en la Marina de Guerra, eso fue el 10 de enero, del 2001, o sea, del 92, eh, 92, 2001, o sea, 10 años, 10 años después, desde entonces, Alburquerque Comprés, comenzó a escalar, dentro del cuerpo castrense, llegando a asumir, la presidencia, de la Dirección Nacional, de Control de Drogas, en el año 2019, tras la renuncia, del mayor, José Eugenio Matos, de la Cruz, fue representante, de las Fuerzas Armadas, de la República Dominicana, ante la ONU, eh, Félix Alburquerque, fue director, director de la Autoridad Portuaria, entre el 28 de agosto del 2014, y el 24 de agosto del 2016, además, se desempeñó, como viceministro de Defensa, para Asuntos Navales, y Costeros, subjefe de Estado Mayor, Marina de Guerra, primer comandante general, subcomandante general, director general, de Seguridad Militar, del puerto multimodal, Caucedo, entre otros cargos, hasta que fue puesto en retiro, por el presidente, Luis Abenader, en diciembre del 2020, unos 30 años, y varios meses después, de este suceso, en vivienda, el expresidente, de la DNCD, se encuentra enfrentando, a la justicia, acusado de matar, de varios disparos, incluyendo, uno a modo de remate, de Manuel Duncan, entonces, evidentemente, tenía un caso, es muy parecido, muy similar, este caso, del año 1992, a este de ahora, sería bueno ver, el expediente, cómo fue, qué pasó, en los tribunales de la República, cuando pasan estos casos, yo creo que aquí, hay que hacer auditoría, de casos judiciales, de biotiempo, a ver, cómo es, que un caso así, termine en tres meses, cómo fue que terminó, en tres meses, y por qué, porque todo parece indicar, que las circunstancias, fueron parecidas, según los datos, que han salido hasta ahora, entonces, nada, vamos a seguir pendientes, de este caso, pero señores, este fin de semana, también llegaron, los casos de feminicidio, y quisiéramos honrar, la vida de esas mujeres, con sus fotos vivas, las mujeres, que murieron, una de ellas, según lo que hemos podido, confirmar, tenía, un proceso judicial abierto, varios casos, se han dado, en los últimos tiempos, de mujeres que mueren, a manos de parejas, o exparejas, que tienen procesos, judiciales abiertos, señor director, hacemos este cambio brevísimo, y estamos regresando, de una vez, en la cosa como es, gracias,